Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la cara es tu carta de presentación, es por eso que desde siempre han existido una gran cantidad de cosas para su cuidado. Pero es tanta la preocupación que en Internet circulan una gran cantidad de recetas caseras que prometen darte un rostro perfecto. Pero muchas veces, la realidad suele ser otra. Estilócrata, debes tener mucho cuidado con las sustancias que tocan tu cara, porque éstas podrían generar algún daño, muchas veces irreparable. Siempre, antes de poner algo en tu cara, realiza una pequeña investigación. Aún así, no te preocupes, ya que a continuación, te diremos cuáles son las cosas que por nada del mundo deben tocar tu cara, aunque las recetas caseras digan lo contrario. Toma nota. 1. Pasta dental. La pasta de dientes es específicamente un producto para la higiene bucal. Contiene sustancias químicas fuertes que no deben entrar en contacto con tu piel, ya que la boca es una zona de especial cuidado. El dentífrico quizás sí seque las imperfecciones, pero de la misma manera secará tu piel y la irritará. De hecho, está comprobado que en muchas ocasiones, en lugar de ayudarte, puede perjudicar tu problema de acné. 2. Jugo de limón. Es cierto que el jugo de limón es una fuente de vitamina C y que es usado para muchas cosas como remedio natural. Sin embargo, el uso del limón para combatir las manchas, el acné y el envejecimiento puede provocar graves irritaciones en el momento que entra en contacto con la piel. El limón puede alterar el pH, aumentar la sensibilidad de la piel a la radiación ultravioleta, provocar enrojecimiento, erupciones y manchas en la piel. Además, la acidez puede causar que la piel se pele. Querido estilócrata, es algo que definitivamente no vale la pena intentar. 3. Vinagre. Muchos trucos de belleza recomiendan el uso del vinagre para combatir los problemas de acné u hongos. Pero al igual que el limón, no es recomendable aplicarlo sobre la piel, porque se compone de ácido acético que podría causar daño en el cutis. Si lo aplicas en la piel, podrías causar quemaduras y ardor. Por favor, no intentes aplicarlo en tu cara. Si tienes algún problema en la piel del rostro, visita a un dermatólogo. Consejo. Querido estilócrata, cuida tu rostro. No experimentes con sustancias. Los problemas de la piel pueden ser solucionados por productos probados y expertos. Las recetas caseras o los consejos cotidianos no son la solución. Te recomendamos visitar a tu dermatólogo si tienes algún problema. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.